y remover peligrosas minas que presuntamente han sido colocadas por los cárteles de drogas en distintas carreteras del área. El equipo especializado del ejército mexicano ha encontrado decenas de los explosivos desde que comenzó el operativo, utilizando detectores de metales y herramientas para desactivar o detonar las minas antipersona. En las últimas semanas se han reportado daños a un vehículo del ejército y varios soldados han resultado heridos debido a los explosivos. Pero la semana pasada se confirmó la primera muerte de un civil cuando un anciano que conducía su camioneta pasó por encima de una mina. Ahora vean estas imágenes desde China.